...1%. Los empleados en caída libre con el sueldo. Bueno, y atención porque, fíjate este dato. Esto, mirá cómo se ve en este cuadro la evolución del poder adquisitivo del salario de noviembre del 2015 a abril del 2024. O sea, estamos mañana terminando abril y fíjate, caída, 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 hasta los 202.800 pesos, que esto es el salario mínimo. ¿Qué pasó, Gabriela, tan abrupto? Y lo que pasó, sobre todo, en los últimos cuatro meses, es que la inflación se disparó y los salarios no acompañaron ni de cerca ese aumento de precios. Hoy, según este informe que hizo Cifra, que es un centro de estudios de la CTA, si tuvieras que fijar el salario mínimo, tendría que ser de 480.000 pesos. Hoy es 202.000 pesos. Mañana se reúne el Consejo del Salario y no se sabe bien cuál va a ser la cifra que va a fijar. Pero seguro va a ser no más del 10-15% y también quedaría muy lejos del doble de lo que se necesitaría. No hay forma de recuperarlo con el parámetro que está proponiendo el gobierno ahora, de que el salario a partir de ahora acompañe la inflación y te perdés todo lo que se... de perder, de recuperar todo lo que se perdió, porque los últimos cuatro o cinco meses fue una disparidad absoluta, que es lo que se ve en el cuadro, esa caída en Tobgán, pero es una perpendicular vertical. Bien, ahora, ¿qué hace el gobierno y cómo repercute esta decisión con respecto al salario mínimo? Bueno, esto marca lo que veníamos hablando hace un ratito, de que la gente está impaciente, si bien aguantando, porque nosotros la vez que preguntamos si podía seguir aguantando, la gente dice que sí, está esperanzada, pero bueno, la gran pregunta del millón es cuánto va a poder aguantar, porque está esperando más respuestas a esto de lo que tiene que ver más con el día a día y la vida cotidiana, es decir, las tarifas, los salarios, el poder adquisitivo, eso es lo que realmente apremia. Quizás no se involucra tanto en discusiones de fondo, como pueden ser las discusiones que se generan en el Congreso, por eso yo creo que hablar los 150 diputados, me parece que a la gente no mueve el amperímetro, sí esto, y eso creo que el Presidente lo sabe, porque el Ministro de Economía salió hace muy poquito, a decir que necesitan reactivar un poco la economía para generar ingresos. Es que la reactivación de la economía después de que hoy el Fondo Monetario, en un informe que se publicó desde el FMI en Brasil, lo que dice es que la Argentina este año va a ser el único país de la región que en todo lo que es crecimiento va a estar por debajo, casi un 3% por debajo de lo que se espera de crecimiento con países como Brasil, además que van a tener un 2%, o Uruguay que va a tener un muy buen año. Ahora, te pregunto, cuando se consulta, ¿a qué destinas la mayor parte de tu sueldo? Ya vuelvo, me voy con Emma al Congreso, porque están los diputados. Emma, estás al aire. ¡Gracias!